Fue un lujo, le digo a la señora, fue un lujo conocerla. Y bueno, espero que le guste este trabajo que hicimos todos juntos y que lo disfruten mucho. ¿Cuántos años tenés? Tengo 19 años. ¿Y qué haces? ¿Estudiar? Estudio licenciatura en bromatología en la UNS. ¿Cómo teniste a pecho? Me uní porque insertándome en un proyecto que se llama de secundarios, que son cuando la organización visita trayendo el proyecto a todos los colegios secundarios. Me recibí el jueves pasado de arquitecto. ¡Ah, qué bien! ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones! Entonces, esto te suma un montón para tu experiencia. Todo suma más que nada para la vida, creo, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y cuántas construcciones participaste ya? Bien, varias, pero lo que pasa es... Porque hace cinco años que estás. Claro, pasa de que igual como que con techo siempre vamos rotando todo, ¿viste? Para que todos, o sea, para que aprendamos el mismo trabajo de todos. Entonces, vamos rotando y a veces construimos, a veces estamos en otros roles. Sí, en otros roles, sí. Y bueno, entonces como que... ¡Chembares! Nosotros con las construcciones tenemos como distintos roles. La mayoría sí estuve como jefe de cuadrilla, como ahora, o guiando la construcción en estos dos días. Y también tuve la oportunidad de ser jefe de escuela o jefe de trabajo. Esos son como trabajos muy previos a los que no guían la construcción y llevan bastante tiempo. Estos son los que están fuera de techo, ¿cuál es tu actividad? Sí, yo estoy informática. Estudias informática. Bueno, tengo cuatro hijos, mis maridos, y esto es para un hijo. La mitad es para los varones y la mitad para las mujeres. ¡Ah! Va a ser el auditorio de los chicos. Sí. ¡Ah! Ya lo tenés repensado. Ya. ¡Ay, qué heredita! Bueno, esto me vino de 10 con algo. ¡Claro! Porque viene con la instalación. Mi sueño es que cada uno tenga un hotel ahorita, para que no se pongan. Y bueno, muy feo. Así. Sí, encima con el grupo que me tocó, que me tocó, venía a construir, re contenta. ¡Ah! No me gustaba que iban a tocar a mí. Sí. Yo sí veía casi de alto. Sí. Pero yo nunca dije, me miraron, me dijeron, sí. Me miraron, me preguntaron si yo qué. Y me hicieron una encuesta, me preguntaron cuánto hijo tenía y me dijeron que si podía, yo si quería que me encontré una ocasión después de él, le dije yo al chico. Y me dijo, bueno, te vamos a hacer tres visitas. Y después, y después dijeron que iban a hacer como solteo, ¿o cómo era eso? Elegimos. Me dijeron a la familia que están en... ¿qué sé yo, verdad? Por prioridad. Por prioridad. Sí, en el momento. Bueno, y gracias a Dios me he beneficiado con esto. Chau. No. Chau. No.